Efectivamente, se ha hecho una planificación que permite, por una parte, intensificar estas fiscalizaciones, porque vamos a tener equipos desplegados, tanto de la Armada, Carabineros, PDI, y también, por supuesto, la Ceremi de Salud, y en muchos casos acompañadas también por funcionarios públicos que son Ceremi, son directores de servicio, y yo mismo, hoy día en la mañana, empezamos con un acompañamiento a estas unidades de fiscalización, cambiando bastante la estrategia, en el sentido de ir precisamente a los lugares donde existen mayores problemas, existen estos verdaderos mapas de calor donde se ve donde hay mayor cantidad de incidencia de contagiados, también estamos reaccionando a las denuncias que se han intensificado, muchas personas, de manera bastante responsable, también hacen denuncias de situaciones que se nota fuera de la normativa sanitaria, y por lo mismo estamos, creo, mucho más preparados, además, tenemos reuniones diarias muy temprano, donde vamos evaluando las últimas 24 horas, y de esa manera vamos reprogramando también el trabajo de fiscalización. Lo que no se va a ver tal vez son estas fiscalizaciones donde hay detención de vehículos y largas filas, digamos, ese no es uno de los objetivos, pero si en algún momento es necesario, obviamente que también se va a aplicar, pero dinámicamente vamos a ir modificando y reaccionando a las necesidades de fiscalización. El objetivo final de esto es cumplir justamente con lo que la Ceremi pretende, la baja de los contagios y también evitar las aglomeraciones y lo que se llaman hoy día delitos sanitarios que constituyen estas fiestas o estas reuniones que no son autorizadas y que atentan seriamente contra la salud de la gente. Gracias.